Buenos días, lástima que se fue el alcalde, yo quería hacer una petición a la dirección del distrito, al alcalde que seguro le va a llegar esta información, mire no me estoy grabando, graba de maravilla, grábame Araujo, y es la siguiente, esta escuela y los estudiantes, dale a grabarme el favor, ahí, ajá, quiero grabar eso, esta escuela y los estudiantes, se exponen diariamente a un gran peligro, ese peligro es una señora con trastornos mentales, óyame bien, yo he visto bien el año escolar pasado, como niños aquí, huyéndole a esa señora con piedras o botellas en las manos, se metían despavoridos al medio de la duarte, exponiéndose a que un vehículo lo atropellara, yo no sé realmente a qué autoridad clamar, porque todo el mundo se está lavando las manos, salud pública, policía nacional, ayuntamiento, el propio distrito educativo no saben a qué clamar, cuando se mata un estudiante aquí, o un profesor, entonces ahí vamos a ponernos la mano en la cabeza, creo que no se puede iniciar un año escolar, con esa intranquilidad, con que mandan incluso los padres, a los estudiantes a la escuela, con el temor de que un niño sea atropellado, o con una piedra, o un vehículo, huyéndole a esa señora, lo estamos cogiendo como de relajo, y un día nos vamos a despertar con una muy mala noticia, muchísimas gracias, queremos saber qué opinan las autoridades. Gracias.